Nacía Sanzoré, mi tazona, mi tazona, mi tazona, cómo va a ayudar a la Habana y Chiboté, yo me llevo en nuevo beso, cómo va a ayudar a la Habana y Chiboté. Nacía Sanzoré, Nacía Sanzoré, Nacía Sanzoré, Nacía Sanzoré, mi tazona, 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 ¡Gracias! 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 Así es como nos movamos. El VIP mes. Nuestro tipo mes de CDF será acompañado por el RDC, el Comandante, el CPT, el representante de NET, el CI. Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!